Indica si esta pareja de magnitudes son directamente proporcionales o no Horas de trabajo de un pintor y euros a pagar Para que la relación entre dos magnitudes sea directamente proporcional Si una de ellas aumenta, la otra también aumenta O si la primera disminuye, la segunda también disminuye En este caso queremos relacionar las horas que trabaja un pintor y los euros que le hemos de pagar En principio vamos a pensar que no está trabajando a precio cerrado el pintor Sino que lo que le tenemos que pagar es función de las horas que trabaja Por lo tanto, en principio, cuantas más horas trabaja el pintor Más euros le tenemos que pagar Por lo tanto, la relación que hay entre estas dos magnitudes es directa Lo que significa que la respuesta es sí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.